Muy buenas chavaladas, bienvenidos, bienvenidas, soy Diego EcoDiuku, el primer vídeo exclusivo para YouTube, ya que siempre suelo streamear sobre crisis climática ambiental los viernes a las 11 de la mañana en Twitch y también los miércoles por la tarde a las 7, 8, 9, pero el vídeo que traigo hoy para YouTube es algo que requiere de hacer un vídeo pausado, destripar e ir poco a poco comentando lo que vamos a ver, así que sin más, vamos allá. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo empresas que se disfrazan de ONG te roban tu dinero, haciéndote sentir culpable a ti por el cambio climático, cuando en realidad tú no puedes hacer absolutamente nada para el cambio climático. Chavalada, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es que el cambio climático es real, te van a enseñar cómo las ONG te roban y lo peor es que tú no vas a poder hacer nada. Sea algo totalmente inevitable que va a suceder y no existe una vía próxima ni simple para solucionar esta problemática. Primero, creo que nadie habla de evitar el cambio climático, se habla de mitigación y de adaptación. Segundo, no es que algo que vaya a suceder es un proceso continuo que ya está sucediendo, no es algo que o lo evitamos o no, lo que se trata es de mitigar sus efectos y de adaptarnos a lo que no podamos mitigar. Para todo lo que diga os dejo las fuentes en la descripción. Para quien no... Chistecito. Imaginemos que te vuelves una persona totalmente vacía de cualquier tipo de emisiones. Si durante el resto de tu vida, desde que naces hasta que mueres, fueras 100% libre de emisiones, eso contribuiría en un segundo menos de la cantidad que produce toda la industria. Literal. Este señor obviamente está comparando las emisiones de una persona con las emisiones de la industria generada por casi 8000 millones de personas. Que por cierto, he intentado buscar ese dato en sus fuentes y no lo he encontrado. No digo que no sea cierto, pero es cierto que no lo he encontrado. ¿Con esto qué quiero decir? Que no vas a parar el cambio climático. Da igual lo que hagas. No importa cuántas chorradas te han encontrado en el colegio de que sí, apagas la luz porque el cambio climático y de que si no comas carne porque el cambio climático... A ver Dalas, te veo venir y sé que no vas a hablar tan solo desde el punto de vista individual. Tienes razón en cuando posteriormente en el vídeo hablas de que la huella de carbono realmente es algo para generar esa responsabilización o responsabilidad individual. Pero al mismo tiempo, tú estás centrando todo el vídeo en una perspectiva individual. Para ponerlo en contexto, la huella de carbono de una persona media española es de 7,4 toneladas de CO2 equivalente por año. Y las acciones individuales más eficientes, como la que comentas tú, de tener una dieta vegana, tener energía renovable, evitar volar en avión o incluso vivir sin coche, tienen un impacto significativo. Puedes reducir tu huella hasta casi 4 toneladas de CO2 equivalente al año. Es decir, más de la mitad de tu huella de carbono. Por lo tanto, sí, las acciones individuales son eficientes e importantes. Ahora bien, las acciones colectivas son todavía más importantes. Cada vez que usas las carreteras, estás contribuyendo a esa misma industria. La industria de las carreteras emite una cantidad impresionante de gases a la atmósfera. ¿Pero se puede parar? ¿Cómo vas a tener ciudades sin carreteras? ¿Ciudades sin autopistas? ¿Volvemos a hacer caminos de tierra? ¿Entonces qué hacemos? Mira, te comento, podemos hacer en cuanto a la movilidad urbana la movilidad, es decir, dentro de la propia ciudad, podemos fomentar el uso del transporte público y basarnos en la jerarquía de la pirámide de movilidad. En cuanto a la movilidad en medias y largas distancias, se puede fomentar el uso del tren, ya que es el medio de transporte más eficiente que tiene menos emisiones en cuanto a transporte de pasajeros. Algunos diréis, hoy es que hay que volver a la naturaleza, hay que volver a nuestras raíces. Honestamente, creo que nadie en ningún momento dijo, hoy es que hay que volver a la naturaleza. Pero bueno, supongo que te refieres a las críticas a la falacia del crecimiento sostenible, narrativas o ideas como la del decrecimiento o la economía de estado estacionario. Volver a nuestras raíces significa, os recuerdo, tener una esperanza de vida de máximo 30 años porque la gente no aguanta siquiera una infección. Un cortecito en el brazo te puede dar tremenda infección que te mueres tú entero. Así que no, volver a... A ver, este señor está confundiendo volver a la naturaleza, ese mundo en el que se inventó él, con volver a las cavernas sin avances tecnológicos. Es decir, entiendo que esos 30 años de esperanza de vida los saca de esta gráfica, de esos fuentes, pero en ese mundo de volver a la naturaleza, lo que no entiendo es si los avances médicos y tecnológicos desaparecen. Es decir, nos quedamos sin todos los avances post-1770, de repente desaparece la penicilina, los rayos X y las vacunas... Mientras que sí que es cierto que la industria ganadera es la causante de una gran parte de los gases emitidos y responsable del cambio climático anualmente, lo cierto es que tan solo el cultivo de arroz emite suficiente metano anualmente que casi se iguala con la industria de la aviación. Esto es espectacular, esto quizás sea una de las mejores comparaciones que hace comparar comer con volar. Está comparando el arroz con el transporte en avión. Pero es que lo mejor es que en las propias fuentes que utiliza, de donde sacó el dato de las emisiones de arroz, ese mismo dato especifica que el arroz, el consumo de arroz, aporta un quinto de las calorías mundiales. Es decir, el 20% de las calorías mundiales que se consumen en el mundo por día vienen del arroz. Pero bueno, al otro lado de la balanza tan solo tenemos el transporte utilizado por todo el mundo como es la aviación, ¿verdad? ¿Pero entonces qué hacemos, Dalas? ¿Entonces no podemos hacer absolutamente nada contra el cambio climático? No. Lo cierto es que no. Sigue insistiendo en la idea de que tú no puedes hacer nada contra el cambio climático. Hagas lo que hagas, no vas a poder hacer nada al respecto. Todas estas charlas que tenían en el colegio de que tienes que dejar de hacer, que tu huella de carbono, que la que estás dejando cada vez que dejas la luz encendida, que cada vez que gastas electricidad en tu casa... Es irrelevante. Sigue insistiendo en la idea de que tú, como persona, no puedes hacer nada. ¿Y qué sucede? Que de esto se aprovechan constantemente gobiernos y empresas. Gobiernos que son los mismos que ponen subsidios a empresas petroleras. Señor, claro que sí. 2021 los bancos, las empresas y los gobiernos financiaron y siguen financiando los combustibles fósiles y la energía fósil. De hecho, en los cinco años transcurridos después del Acuerdo de París, los 60 bancos más grandes del mundo han financiado combustibles fósiles por valor de 3,8 billones de dólares. Pero aún así, sí que hay formas de luchar contra gobiernos, empresas y bancos. Por ejemplo, mediante los litigios climáticos. Tenemos el ejemplo de este contra el gobierno español por inacción climática o este contra la petrolera Shell. ¿Contra de todo? No, no es que el gobierno esté en contra de todo, es que el gobierno tampoco puede hacer absolutamente nada. ¿Cómo cambias las tecnologías que tenemos a día de hoy? ¿Cómo las cambias por otras que son más caras y que proporcionan muchos menos recursos? Como por ejemplo, la energía eólica o la solar. ¿What? Según la IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, en su informe de costos de generación de energía renovable en 2019, informe que tú mismo mencionas en tu propio vídeo, en tus fuentes, leo textualmente. Los costos de la electricidad renovable se han reducido drásticamente en la última década. En 2019, para la energía solar fotovoltaica, los costos han registrado un descenso del 82% desde el 2010. Seguida de la energía solar de concentración, con un descenso del 47%, la eólica terrestre con un 39% y la eólica marina con un 29%. Sigo leyendo. El 56% del total de la capacidad de generación de energía renovable puesta en marcha en 2019, registró costos más bajos que los de la opción más barata a base de combustibles fósiles. Es decir, no solo es que las energías renovables cada vez sean más baratas, sino que más de la mitad de la energía de generación renovable es más barata que la generación fósil más barata. ¿Literal? O sea, literal no abriste ni el documento que pusiste en tus fuentes, porque es que hay un resumen en castellano de dos páginas. Ahora te pregunto, ¿para qué pones fuentes si no las vas a leer? Para hacerme chulo. Además, en esta crisis energética lo estamos viendo bien claro. Lo más caro es el gas, es decir, la energía fósil. Pero que no te engañen, tú no puedes cambiar absolutamente nada. Los únicos que realmente pueden cambiar algo son los políticos. Y ellos únicamente están interesados en cobrar todos los impuestos posibles para seguirse lucrando personalmente a ellos y a sus amiguitos. La verdad que sí, totalmente de acuerdo aquí contigo, Dalas. Todos los políticos son iguales, desde los que niegan el cambio climático hasta los que generan o intentan hacer políticas ambientales y climáticas para luchar contra el cambio climático. Claro que sí, campeón. Pero sobre el tema del cambio climático, sencillamente no hay nada que puedas hacer. Es totalmente irrelevante. Incluso lo poco que podría haber hecho la gente para incentivar a un cambio mejor, como por ejemplo apoyar a las centrales nucleares. Durante todos estos años se han dedicado constantemente la gente a tener miedo a las... Bueno, hasta aquí me gustaría hacer un llamamiento a superar a operador nuclear. Creo que ya hemos avanzado en la divulgación energética. Hay muchísimas divulgadoras y divulgadores por ahí. Y os invito de verdad a que le echéis un vistazo. Gente que no sabe lo que quiere, que se dejan engañar constantemente. Y que toman decisiones no basadas en la ciencia ni en la investigación. ¡Woo! Da igual que te vuelvas vegano, da igual que uses la bicicleta, es irrelevante. Tú no puedes cambiar nada. Sigue con el discurso individual de que tú como consumidor no puedes hacer nada. Así que en resumen, ¿qué podemos hacer? Nada. Si quieres invertir tu dinero en algún sitio, inviértelo en nuevas tecnologías. Invertir en nuevas tecnologías para que en algún momento, tal vez, llegue una tecnología que sea más barata y que emita menos o no emita nada con respecto a las competencias del mercado. Bueno, y por fin aparece el discurso de Tecnooptimista. La idea de que ya aparecerá algo que no solucione todos los problemas. Si nos fijamos, durante todo el vídeo ha ido construyendo ese discurso, esa narrativa de que tú como individuo no puedes hacer nada. Y lo único que puedes hacer es esperar a que pase algo que no solucione el problema. Quieres ir un paso más allá. Bueno, en cuanto a esto, no voy a comentar nada. Os dejo el artículo que escribí sobre Tesla y el impacto ambiental que tuvo y tiene cuando hizo la bromita del Bitcoin. Así que le echáis un vistazo y ya está. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es un vídeo totalmente sesgado con una visión individualista. Lo cierto es que la sociedad en su conjunto sí que tiene la capacidad de crear cambios y generar cambios. Mediante litigios, mediante acciones colectivas, mediante presiones de gobierno, mediante el voto, mediante hablar entre los grupos cercanos, mediante un consumo responsable, etc. Y obviamente sí que se pueden presionar a los gobiernos para generar cambios, sino que se lo digan a las sufragistas o a cuando se conquistó la jornada laboral de 8 horas. La cosa es que este señor centra todo su vídeo en acciones individuales y en ti como individuo separado de la sociedad y el resto de la humanidad. Pero una de las cosas que más pasa desapercibido es el tema de la falta de visión global y conjunta a la hora de afrontar la crisis climática y ambiental. Piensa que la respuesta al cambio climático es tan solo la transición energética. Y sí, la transición energética es una parte muy importante de todas las transiciones necesarias para lograr una transición ecosocial. Y quizás sea la más compleja, ya que no solo es pasar de combustibles fósiles a renovables, sino que implica otros procesos como la democratización de la energía, el cambio de modelo energético extractivista a uno no extractivista o la reducción del consumo. En resumen, tenemos un vídeo con una opinión sesgada, con un estilo eco-modernista, con pizcas neoliberales y un exceso de tecno-optimismo. Como me gusta decir a mí, lo bueno del cambio climático es que todo el mundo pueda hacer algo. Lo malo es que todo el mundo debe hacerlo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, para que no os dejéis engañar. Si os gustó, no olvidéis suscribiros, es gratis. No olvidéis también seguirme en todas mis redes sociales. Y por favor, difundir este vídeo. Porque una sociedad de ignorantes es una sociedad que no va a ningún sitio. Y la próxima es que os sigáis.